A zonas 6 de la madrugada, 40 segundos, salió el sol en Bogotá, vamos a tener un día seco, pero con lloviznas en las próximas horas. Aguacero duro, el que soporta el presidente Petro, que intenta defenderse del escándalo de corrupción que se gestó en su gobierno, en la unidad de gestión de riesgo, con funcionarios que él nombró, pero el presidente dice ahora que es una estrategia de golpe contra él, y que no va a permitir que los corruptos, los involucrados, se limpien con su dignidad. Se refiere al testimonio de Olmedo López y de Sneijder Pinilla, que son las personas que están prendiendo el ventilador, denunciando a los congresistas que compraron con platas públicas. Y el presidente arremete también contra los abogados de ellos, de Olmedo López y de Sneijder Pinilla, los hermanos Morero, José Luis y Gustavo Moreno. Este último, Luis Gustavo, que es cierto, está condenado también por delitos de corrupción, que los acusa de orquestar el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, dice el presidente, es una nueva teoría para tumbar al gobierno. Bienvenido, ya les voy a contar, porque hay declaraciones a manos llenas del presidente Petro, diciendo que no va a permitir que se limpien con su dignidad, de la vicepresidenta Francia Márquez, diciendo que se le colaron los corruptos a este gobierno, en fin, todo el mundo intentando tomar distancia. El presidente Petro intentando, además, una nueva estrategia por los barrios. En momentos en que arde su gobierno, el presidente hablando de otros temas, recorriendo barriadas populares. Los abogados, a propósito, van a estar solos en la diligencia de esta mañana ante la Fiscalía, porque los grandes implicados, los soplones Olmedo y Sneijder, Olmedo López y Sneijder Pinilla, decidieron no presentarse todavía ante la justicia. La Fiscalía, por otro lado, que les está ofreciendo seguridad para que puedan rendir su testimonio e implicar e involucrar a quienes ya lo han anticipado en medios de comunicación. Bienvenidos, vamos a hablar de este tema que se está creciendo. Por otro lado, la Contraloría decidió congelarle las cuentas a Olmedo López y Sneijder Pinilla, porque ellos están manchados de corrupción desde el contrato de los 46 mil millones de pesos para los carrotanques en La Guajira. Embargadas las cuentas, ellos quedan, por supuesto, en una situación de aprieto económico en sus cuentas personales. Dice el presidente que los corruptos se colaron, la misma tesis de la vicepresidenta, la misma tesis de Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, que traicionaron al presidente, que son corruptos que deben irse de los partidos a los que pertenecen. Muchos vinculados al Partido Verde en donde está la crisis política del día. Hay una desbandada. Renunció primero, pasado el mediodía, ayer, Antanas Mocos, diciendo que muchos sectores no han incorporado los principios que dieron origen, los principios fundacionales de ese Partido Verde. Y renuncia después de Mocos, otra exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, diciendo que al Partido Verde se lo tomó el petrismo. La verdad, como si ella y Antanas y todos los verdes no hubieran apoyado a Petro en la campaña para llegar a la Casa de Nariño. Así que aquí hay mucho de impostura. Claudia López era una de las grandes defensoras de Petro. Mocos firmó con Petro la famosa tabla, los diez mandamientos. Claro, Petro los violó. Ayudaron a elegir a Petro y ahora hacen parte ellos, Antanas y Katherine Jubinao, y J.P. Hernández y Katherine Minanda, de los muchos decepcionados del centro que apoyaron al presidente Gustavo Petro. El Partido Verde queda en la práctica dividido en dos. Por un lado, el petrismo, al mando de Carlos Ramón González, que fue hasta hace un par de meses secretario general, el director del DAPRE en la presidencia de la República, ahora es el SAR en asuntos de inteligencia. Él y Sandra Ortiz, todos del Verde. Y por el otro lado, un sector más independiente, este de Mocos, de Claudia López, de Katherine Jubinao y de J.P. Hernández. Bienvenidos. Ya les vamos a contar por qué el escándalo se está creciendo, ahora por cuenta de ollas comunitarias, también en la misma unidad de gestión de riesgo, en donde firmaron contratos, más de 20 mil millones de pesos para llevar raciones de comida a zonas que necesitaban comer. Y es otra vez, vuelve a aparecer el departamento de La Guajira. Diseñaron programas, se los dieron a privados y también allí, lo reconoce el presidente Petro, se robaron mucha plata en efectiva. La denuncia está en el municipio de Albania. Aparecen mencionadas la alcaldesa de Albania y la senadora Marta Peralta, tan beligerante ella. Estas son las que posan de dueñas de la moral. La senadora Peralta, muy protagonista de la reforma a la salud, de la reforma pensional, de la reforma laboral, ahora golpeada, porque la toca a ella y a su partido Maíz, la toca el escándalo de las ollas comunitarias, del que ya les vamos a contar. Tanta corrupción que anoche en el Consejo de Ministros y en el encuentro en Ciudad Bolívar, el presidente Petro dijo que está decepcionado de su plan de gobierno porque no está pensado en los territorios. Imagínense si el presidente Petro, casi dos años en el poder, está decepcionado como está el resto del país. Ya les voy a contar de otras noticias. El ELN terminó su compromiso de no secuestrar y vuelve a las mismas andadas de siempre. Vuelve a la retención que dicen ellos, es con fines extorsivos. Ellos dicen porque no se ha constituido lo que se llama para efecto del proceso de paz con el ELN el fondo multidonante y dicen ellos que necesitan plata. Mientras tanto sigue la guerra interminable en el Cauca. En las últimas horas dos soldados muertos y dos heridos en un ataque con tatucos, con cilindros artesanales en Silvia y explotó una bomba en Argelia y en Miranda resultó un herido en un ataque de sicarios un excandidato a la alcaldía allí en Cauca. Vamos a contarles la batalla por el agua en Bogotá. La ministra Mohamed citó a una mesa conjunta al alcalde de Bogotá y al gobernador de Cundinamarca para resolver lo que ellos han llamado la crisis del agua. Ellos, el presidente Petro muy interesado que dice que el agua de Bogotá es de muy mala calidad, él que no quiso sacar el proyecto de Chingaza 2, no lo quiso sacar adelante cuando fue alcalde de Bogotá y ahora muy preocupado por el tema del agua. Es un gusto saludarlos en este amanecer muy soleado. Una bella mañana en Bogotá les hablaré del anuncio de paro de taxistas para la semana entrante. Aquí está el resumen, lo más importante, enseguida en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Lo que se está construyendo alrededor de esos dos es la línea del golpe y por eso tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Ante el escándalo del manejo de dineros desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que involucra a funcionarios del gobierno y al Congreso, el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue negando el caso y asegura que es una estrategia de un golpe. El presidente, no está diciendo los funcionarios, sino el presidente, compró con dinero público congresistas para aprobar la reforma. Eso es falso y tiene que ver con una estrategia de golpe. Cuestionó a los abogados José Luis Moreno y Gustavo Moreno, quienes representan a Olmedo López y Snyder Pinilla. Y unos abogados muy famosos por su línea delictiva, incluidos los del cartel de la contratación de Bogotá, cogieron el tema en sus manos y están algunos extorsionando funcionarios. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Yo no llegué aquí a robar a mi pueblo y sé que el presidente que ha tenido el corazón bien puesto tampoco llegó aquí para robar al pueblo, para que ahora unos bellacos villanos pongan al gobierno contra la pared. En las últimas horas, la fiscalía confirmó que Olmedo López y Snyder Pinilla no asistirán a la situación en la Fiscalía General de la Nación. Lo harán sus respectivos abogados. José Moreno Caballero, abogado de Olmedo López. Si hay pruebas, hay un testigo, un testimonio directo que va a ser sustentado con elementos de corroboración de las cosas que pasaron, que ocurrieron, donde se van a demostrar documentos, contratos, evidencia física. En las últimas horas, renunció a su cargo como consejera para las regiones, Sandra Ortiz, salpicada dentro del escándalo de los carrotanques de La Guajira. La otra decisión del presidente en este escándalo fue mantener en el cargo al secretario para la transparencia, Andrés Hidárraga, a pesar de que el pasado viernes el mismo presidente le pidió salir del gobierno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien también está salpicado en este escándalo. Quieren centrar el escándalo en los carrotanques. La información que comienza a recibir el gobierno es que no fueron 42 mil millones, fueron cientos de miles de millones. Lamentable esta salida del profesor Mocos y lamentable lo que está sucediendo en el partido Alianza Verde. Se resquebraja el partido Alianza Verde. El exalcalde y excandidato presidencial Antanas Mocos y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentaron sus renuncias a la colectividad producto del escándalo de corrupción al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo y que salpica presuntamente a varios líderes de esta organización, como la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, y el presidente del Congreso, Iván Name. La representante a la Cámara por el Partido Verde, Katy Juinao. A raíz de lamentables hechos de presunta corrupción que salpican a algunos de los integrantes de nuestra colectividad, el profe Mocos, después de 15 años, renunció al partido. Marta Peralta, senadora del Pacto Histórico, negó las acusaciones que la vinculan con un contrato que entregó la Unidad de Gestión del Riesgo al municipio de Albania, La Guajira, para ollas comunitarias. No estamos nosotros ni en negocios de carrotanques, ni en negocios de ollas comunitarias. Aquí lo que hay es una persecución premeditada y donde algunos medios de comunicación se han prestado para ello. El presidente Gustavo Petro manifestó su decepción frente al desarrollo de su plan de gobierno. sostuvo que los cambios que propuso no se reflejan en las regiones. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado. Y yo quiero decirle que me siento muy excepcionado del plan del gobierno en este momento. No sé si lo tengamos por ahí. No está pensando el territorio. Sigue emergiendo la inercia de los gobiernos anteriores como lo que hacemos aún hoy, dos años, ya de comenzado este gobierno. Tres meses le duró al ELN su compromiso de dejar de secuestrar. La comandancia de esa guerrilla anunció que vuelven los secuestros porque acusan al gobierno de incumplir el acuerdo sobre la creación del fondo multidonante. El senador Iván Cepeda hace parte de la delegación del gobierno. Es claro que hay un incumplimiento del ELN a su compromiso ante el país, ante la comunidad internacional. Los soldados profesionales Marden, Calambás y Francisco Hidalgo fueron víctimas de una nueva arremetida de la disidencia de las FARC en el departamento del Cauca. Integrantes de la disidencia de Agoberto Ramos atacaron con explosivos artesanales. Una patrulla del ejército que hacía presencia en la vereda Golondrina, zona rural del municipio de Silvia, Cauca. Otros dos soldados resultaron heridos de gravedad en medio del ataque que se registró en medio de la población civil. El alcalde del municipio de Silva, Juan Carlos López, Pedirles a todos que ayuden a orientar de la manera como les sea posible a la gente para que se proteja, se resguarde y se queden quietos en el lugar donde están. Momento exacto en el que el helicóptero UH-60 Black Hawk de la aviación del ejército es atacado con ráfagas de fusil por las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Argelia, en Cauca. Las fuerzas militares confirmaron que en esa operación fueron capturados tres integrantes de la estructura Carlos Patiño, del autodenominado Estado Mayor Central de las Disidencias y se logró la recuperación de una menor de edad. La ministra de Ambiente, Susana Mohamed, anunció la llegada de un plan de ordenamiento territorial para la región metropolitana de Bogotá. Este POT delimitaría la región para la explotación minera. Vamos a paro el catorce de mayo, señores. Otra reunión de taxistas en Bogotá, esta vez lo hicieron en la parte externa del estadio El Campín y dijeron que el próximo catorce de mayo hay paro de taxistas. Siguen denunciando el tema de las plataformas, el tema de los bicitaxis. Un solo motivo, señores, la negligencia del gobierno contra la ilegalidad. Le solicitamos al señor alcalde que de manera urgente e inmediata aplique las normas de tránsito y de transporte. En una muy pomposa ceremonia, el presidente ruso Vladimir Putin ha tomado hoy posesión para un quinto mandato de seis años durante una ceremonia oficial que se ha celebrado en el Gran Palacio del Kremlin. Putin, quien fue reelegido el pasado 17 de marzo con un resultado del 87% de los votos, ha ofrecido en su discurso de aceptación diálogo a Occidente en materia de seguridad y estabilidad estratégica. Miles de personas estallaron en festejos en Gaza al conocerse que Hamas aceptó una propuesta presentada in extremis por Egipto para salvar los diálogos para un alto al fuego en la franja. Sin embargo, el gobierno israelí rechazó esa propuesta y sigue adelante con la incursión terrestre, aunque dijo que enviará una delegación al Cairo para retomar los diálogos. A esta hora hay reportes de tanques israelíes avanzando hacia Rafa. Inicia la cuarta fecha de la Copa Libertadores a las 9 de la noche. Junior enfrentará a Universitario de Perú en la ciudad de Lima. El cuadro tiburón espera mantener su invicto en la Copa y seguir como líder del grupo D. En la Copa Sudamericana, el Medellín visitará al César Vallejo de Perú a las 7 de la noche y a las 7 y media, Alianza recibirá Cruzeiro en Valledupar. De igual manera, en la tarde de hoy se conocerá el primer finalista de la Champions League en Europa. PSG y el Borussia Dortmund jugarán en París. La serie la gana el equipo alemán 1-0.